En Te Apuesto, conocemos a nuestros jugadores. A él le dicen el árbitro, porque cobra en todo el lado y al toque. Cobra rápido aquí, allá y hasta allá. Ella es la blanquirroja, porque al igual que Te Apuesto, siempre apuesta por la selección y su hinchada. ¡Arriba Perú! Ellos son las leyendas, porque las rompieron en todo. Tenis, bajas, virtuales, casinos, cracks. En Te Apuesto, conocemos a nuestro equipo. Por eso juega desde donde quieras y cobra el toque con total confianza. Te Apuesto, la conozco. Te Apuesto, la conozco.